¿Cuál es su nombre? María Rubio. ¿Por qué es que usted está en necesidad? Porque el 21 de agosto se nos quemó la casa y perdimos todo. ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué es lo que recuerda? Chequeé, todo está cerrado, el aire apagado, todo bien. Y a las meras 13 de la mañana, uno de ocho años corrió al cuarto gritando que estaba el hombre en la cocina, en la sala. Y entonces es cuando salí a ver qué estaba pasando, porque yo pensé que estaba soñando o algo. Pero cuando volteé yo, que yo estaba en mi cuarto, volteé y ya se miraba todo el humo viniendo al cuarto. Entonces yo me levanté y corrí, desperté a los más grandes, les dije, sálganse por la puerta de atrás. Y yo me regresé otra vez, porque dije yo, pues a ver si todos ustedes se habían salido. Entonces todavía, cuando todavía estaba yo adentro, le hablé al 911 para decirles qué estaba pasando. Entonces ya llegó al 911, ya pagaron todo y ya es cuando ya, pues de ahí, pues ya perdimos todo. Y ella me lloraba que, oh, vamos a meternos para sacar los pájaros, porque pues ella es la que más los cuidaba conmigo. Pero pues es lo primero que se prendió, la sala. ¿Cómo ha sido la vida de la familia después de ese día? Pues apenas ahora empezó nuestra vida normal. Y ahora, este, podríamos dormir, pues yo digo, bien, porque ya uno ya sabe que estás en tu casa. ¿Sus hijos cómo han vivido esta experiencia? ¿Sus hijos qué ha pasado? Pues ellos han quedado, más el de ocho años, han quedado traumados. O lo mismo no querían hablar. Cualquier, el primer día que nos quedamos, no dormían toda la noche. Cualquier ruidito, oh, fíjate qué pasó, así. Solo quedaron ellos bien traumados. Yo pienso que Dios nos dio otra oportunidad de vivir, otra. Como dice mi papá, volvieron a nacer. Porque pues ya uno no sabía si íbamos a lograr, a salir. También incluso el de ocho años decía, oh, Dios, sí existe Dios, porque nos ayudó a salir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.